Hay una fuente en mí, que está fluyendo, que está brotando dentro de mí. Manantiales de Agua Viva La esclava es la reina, el crucificado es el rey, quien aprende a ser nadie por amor se hace grande ante Dios, quien ama en el servir en nobleza a su persona, aunque no se autopredique, Jesús lo enaltece y glorifica. Si en tu yo convive en soberbia y humildad, entierra la soberbia y crecerás en presencia humana y espiritual. Vive tu vida con libertad, en la humildad te sientes feliz. Si cada mañana nace de nuevo, te organiza tu vida en el Señor. La gracia de ser tú, será tu vida sin crisis, cada día con amor.